Wow, cuando cae la noche empiezo a hacer misiones Tres, cuatro, trayendo las nuevas sensaciones Pa' que te aloquee, después pa'l solo Tienes flotas muy honestas y bebés Tomaste tanto a mí Quiero tus besos más a una beets Classy, 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 classy Quiero llenarte el closet, quiero llenarte el mongler Voy a llevarte al norte Me ahorita y somos una, está así Vámonos los dos, si no, no Wow, tú y yo se da la mama Nos conocimos en el vlog Vuelto tanto de menor Y tenía uno de estos amarillos Me busqué si cobran Todo el patrimonio compartiré con mi hermano Wow, ahí está si esta agua explotó Subiendo la pulsación A los bajos y al subo Sendo party, sendo flow 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 Me tienes flotando en la estación Tomaste tanto de mí Ahora quiero tus besos más a una beets Glossy, 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 glossy Glossy, 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 glossy Labios manchados, estos son el lipgloss Estos no saben que me conquiste con un lipgloss Nah, su alma salvaría yo Sacándolo de ese callejón de vampiros que lo atrapó Y tú y yo, bajo una pila Y yo, tú y yo, yo rico Qué rico, once, te compro yo Bota me relaja como estoy con ti Un viaje sin fin Aquí abajo naci Se me flota en la estación Ah, no te maté tanto a mí Ahora tu beso me sana a mí No vas, Olo derro Closy, Closy, Closy Closy, 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 Closy